¡Ven! ¡Al hombro! ¡Adiós! El toque de atención anuncia la presencia del señor comandante en jefe de la Armada, almirante don Julio Leiva Molina, quien recibirá honores de ordenanza. Será acompañado por su Alteza Real, Princesa Real Ana del Reino Uribe. ¡Honores! ¡Su Alteza Real, la Princesa Real! ¡Con vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Adiós! El toque de atención anuncia la presencia del señor comandante en jefe de la Armada, ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Coño, la Princesa Real! ¡Atención presente! ¡Se anunció un inicio de recá請uda! ¡Alto! 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 ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! Pesamiento del Pabellón Nacional A los unes de nuestro himno patrio El que se invita a cantar a todos los presentes Se iniciará el Pabellón Nacional en el Mástil de Norte ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Atención! ¡Ale! ¡Al hombro! ¡Ale! ¡Honores al Pabellón Nacional! ¡Buenos tardes! ¡Ale! 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 Gracias.